De niña me encantaba relacionarme con las personas. Siempre supe lo que quería hacer, pero nunca imaginé que mis sueños me llevarían tan lejos. Yo cuando sea grande, quiero ser periodista. Y vas a ser la mejor periodista. Mi interés en las personas me hizo cambiar mi mundo. Y con educación, tú puedes cambiar el tuyo. Apóyame con una beca. Con solo 10 dólares mensuales, puedes lograr que una niña continúe su educación. ¡Únete! ¡Únete!